Al principio de esta capacitación, hablamos sobre enfermedades relacionadas con el calor. Es importante que usted esté al tanto de su estado de salud, las condiciones de trabajo y qué tan fuerte está trabajando, ya que el PPE que usa puede ponerlo en riesgo de sufrir agotamiento por calor y otras enfermedades causadas por las altas temperaturas. Es responsabilidad de su empleador proporcionarle condiciones de trabajo que tomen en consideración el PPE que usted está usando. Esto puede incluir acceso a lugares sombreados, descansos frecuentes y agua abundante para beber. También puede incluir un cambio en las asignaciones laborales, la selección de un pesticida que requiera menos PPE o, de ser posible, horas de trabajo flexibles que eviten que usted trabaje durante las horas más calurosas y húmedas del día. Las enfermedades relacionadas con el calor ocurren cuando la sudoración ocasiona que su cuerpo pierda líquidos y las sales que necesita. Los resultados pueden ser leves o muy serios, por lo que las medidas que usted tome pueden marcar la diferencia. Además del agotamiento causado por el calor, existen otras enfermedades también causadas por el calor, las cuales incluyen salpullido. Esta es una irritación de la piel tal como la urticaria y ampollas. Si desarrolla una irritación de la piel, mantenga seca la zona afectada y, de ser posible, cambie su ambiente laboral. Calambres por calor. La disminución de agua y las sales corporales provoca calambres, generalmente en el estómago, los brazos y las piernas. Los calambres son síntomas iniciales de una enfermedad ocasionada por el calor. La enfermedad más grave relacionada con el calor es el golpe de calor. Este ocurre cuando el cuerpo no puede liberar el calor excesivo. Los síntomas incluyen piel caliente y seca, poca o nada de sudoración, escalofríos, dolor de cabeza, confusión, mareos, dificultad para hablar y convulsiones. La persona puede perder el conocimiento, sufrir discapacidades permanentes o morir muy rápido por el golpe de calor. Tome estos síntomas seriamente y llame al 911 inmediatamente. Informe a su supervisor y quédese con la persona afectada hasta que llegue la ayuda médica profesional. Si alguien presenta síntomas de enfermedades ocasionadas por el calor, mueva a la víctima a una área fresca y sombreada. Dele a beber agua y remueva el PPE y la ropa. De ser posible, ayude a la víctima a refrescarse usando un ventilador, colocando compresas húmedas y frías en la cabeza y cuello o haga que tome un baño de agua fría. Como usted puede ver, muchos de los síntomas de las enfermedades relacionadas con el calor e intoxicaciones con pesticidas son muy similares. Esto dificulta determinar cuál es la causa de los síntomas cuando no se conocen las circunstancias. Lo más importante es obtener ayuda médica de inmediato. Tanto la intoxicación con pesticidas, como el golpe de calor, son potencialmente mortales y requieren tratamiento médico inmediato.